Faltaba todo, solo tenía un poco de aceite en una vasita, abriendo de la casa, faltaba paz. Y que miraba en la cocina, no encontraba leña, ni fuego, ni braza. Miuda y sin nada, miuda y sin nada, el pueblo así hablaba, faltaba mi voz. Y faltan unos enemigos, ciertos cobradores, se aproximaban. 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 ... ... Ahora, ahora, tus hijos no serán extraños si no beberán siquiera un centavo porque tu casa será un recorrido de bendición de Dios. Miren la casa que falta ahora va a tocar, la viola que llora ahora va a cantar, porque no había nada, ahora, tus hijos no serán extraños si no beberán siquiera un centavo porque tu casa será un recorrido de bendición de Dios. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora!